Disfrutamos de la presentación de Zamba Total en la edición 2017 de Los Carnavales. La década de los 80 es el tema que presenta Zamba Total 2017, rindiendo un tributo a la época de oro de la música, en la que grandes artistas, en todos los lugares del mundo, brindaron sus mejores producciones de manera tal que hasta el día de hoy se las recuerda y escucha con gran beneplácito, no solo por quienes vivieron en esa época, sino también por generaciones posteriores. Zamba Total, la multicampeona, en esta edición pretende recuperar el preciado título en el rubro de agrupaciones musicales, ofreciendo un repertorio en ritmo de carnaval de intérpretes como Madonna, Michael Jackson, U2, Prince, The Police, entre otros. El vestuario de sus pasistas son el reflejo de los años 80, un periodo de tiempo que marcó tendencia, en tanto el centenar de sus percusionistas rinden un homenaje a Village People. Con este especial recorrido musical de la década de los 80, Zamba Total invita al público que año a año vibra con su peculiar animación a transportarse a través de un despliegue musical, coreográfico y de vestuario a una época que marcó a varias generaciones. ... Gino de San José, ... ... ... Al gato y a las trampas